Aquí tengo los colores acuarelables Y más aparte es un material de arte traído del otro lado del mundo ¿Quién sabe de qué marca sean? Porque todo está en chino Me emociona saber cómo pintarán Pero deja primero los destapo Son 48 tonos diferentes Es la fusión perfecta de un color normal y acuarelas Son dos bandejitas y esta es la primera Hasta incluye un sacapuntas y un pincel Pero los pinceles... Siempre están bien chafas Esta es toda la gama de colores que tiene Yo creo que no te faltará ningún tono Pero lo importante es probar los tonos a ver si son acuarelables La primera prueba es ver si se combinan Y sí, la tinta sí se hace acuarela cuando le echas agua Lo que me fijé es que presioné mucho al dibujar Por eso no se quitó del todo Los tonos... 2, 3 Pero como el tipo no me dio Ya los probaré en un dibujo para el siguiente video